El volante está cerrando nuestro volante de nuevo, así que está un poco difícil manejar la Catarina. Ahora vamos a disfrutar y después vamos a averiguar qué babosada está pasando. Estamos en Los Chorros, mis hermanos. Hola Catarinos, ¿cómo están? Nosotros, como ustedes saben, teníamos el problema ese con la visa que a partir del 10 de diciembre pedían a los brasileños. Entonces estuvimos todo el mes de diciembre ahí peleando con eso y no pudimos lograr la visa, así que pedimos asistencia acá a Cemex. Y el 23, un poco antes de llegar a Laguna Verde, saliendo a la Praia Los Almeandros, nos vino la noticia que no consiguieron la cita para el 3 de enero, ahorita. La primera cita del 2022 a Cemia, ¿verdad, Pablo? Y hoy es 30 de diciembre. Hoy es 30 de diciembre. Yo vine, estamos ahí por Santana y vine a traer todo el papeleo acá que me piden para revisar, ver si está todo bien, ver lo que falta. Y para el lunes, el 3, está todo bien para venir a la embajada mexicana y que me salga bien la entrevista y que me den la visa. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y si nos dan la visa, ahí vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir conociendo y vamos a poder visitar a nuestra familia en Brasil y Argentina, que es más complicado por el tema ese de la visa. Y no va a haber necesidad de cambiar los pasajes, esperemos, porque si el 3 le dicen que sí a la Kelly, son 15 días aproximadamente para que le entreguen el pasaporte con la visa mexicana. Y antes del 20 tenemos que estar saliendo de El Salvador sí o sí, entonces esperemos no tener que pedir una prórroga y que salga todo bien, así podemos ir directamente a México ya y dejar la combi ahí y volar a Brasil. Así que estamos ansiosos, estamos un poco más tranquilos y bueno, ahí deseándole lo mejor a Kelly para que le vaya bien. Ahí vamos entonces, vamos a poner la mascarilla y a llevar el papeleo, así que démosle. Ahí está viniendo la Kelly, ya a ver que le dijeron. Ahí ya regresé. Mira, vengo de oreja de fuera porque te sacan la foto ahí y tienen que mostrar las orejas. Acá está todo mi papeleo que voy a tener que llevar. Y me parece que fue todo bien. Me dicen que mis papeles acá sirven, que tengo que llevar la pastita así el lunes y dejarla acá en la embajada y ahí voy a analizar y ver si aplica la visa o no. Así que gracias a CEMEX por toda la ayuda, me sacaron fotos, me imprimieron acá los papeles y muchas gracias. Así que perfecto, Catarina. Esperemos que el día lunes tengamos una buena noticia, así podemos seguir el viaje. El día de hoy, lunes 3 de enero de 2022, estamos acá en frente a CEMEX y la embajada mexicana. Porque vamos a intentar sacar el visto. O sea, le voy a las 8 y media misita. Entonces, ya estoy con los papeles acá, solo me falta averiguar ahí en la CEMEX unas cositas. Y ya voy a pasar a nuestra misita que es ahí. Aquí en la embajada. Ajá. Y allá es a CEMEX, que aquí abajo le vamos a dejar el nombre de la empresa y su Instagram para que puedan entrar en contacto y también puedan tramitar su visa. Sí, yo súper recomiendo porque me dieron súper apoyo acá y también hoy es un día decisivo. Vamos a ver qué vamos a hacer de hoy para adelante porque la vista sí que cambia las cosas. Así que acompáñennos más adelante. Buena suerte. Ahí viene Kelly, a ver qué pasa. Esperemos que salga todo bien. ¿Qué hora están? ¿Cómo te fue? Mira, pasó una cosa que no pasó con nadie. Ahí le dieron como visa a unas 8 personas. ¡Claro! ¡Ay! ¿Qué pasa? La mami regresó. La mami regresó. Veníme, dame un beso. Bueno, pero ¿qué pasó? Mira, se quedaron con mis papeles, con mi pasaporte y me dijeron que regrese mañana a las 9 para decir si sí o si no. Pero ya me sacaron la foto y me sacaron la huella. Dicen que tenía un problema con mi cuenta bancaria. Y mañana vamos a averiguar si sí o si no. Pero tienen mi pasaporte y todos mis papeles. Y el precio de la visa que me informaron que era 44 dólares cambió a partir de hoy. Son 48 dólares. Si te dan la visa de 10 años. Entonces, vamos a ver mañana qué me dicen. ¿Y qué problema con la cuenta? No sé, me dijo que quizá porque mi cuenta tenía los valores en reales. Vamos a averiguar cuánto tengo o una cosa así. Y mañana regreso a las 9 para saber si me dan la visa o no. Si México quiere el piso. Bueno amigos, esperamos una buena noticia. La verdad que vamos a tener que esperar hasta... Para que vamos a sacar a la galla. Vamos a tener que esperar hasta mañana. ¡Buenas! Calma, calma. Vamos a tener que esperar hasta mañana. Y bueno, no sé si es buena noticia o no es mala noticia. Pero le vamos a hacer el regalito a Kelly. Gracias. Por haberlo intentado. Y por haberse esforzado. Así que más vale que le den la visa mañana, culero. Porque si no me voy a enojar. Gracias amor. Así que bueno. Vamos a ver mañana entonces. Esperemos a mañana. La입a ¿Puedo subir un barcántimo de la avenida? ¡Para que yo no estoy comprando el barcántimo de la avenida! Me lo publié en mi barcántimo. ¡Para que ellos con un barcántimo de mi barcántimo de la avenida! Así que Gaya, vas a volver a México. ¡Híjale, híjale! Así que bueno, Catarino, ¿ahí qué? ¿6 meses nomás? 6 meses, mi moto, pero mejor que nada, ¿verdad? ¿Y no le dijiste de los 10 años? Le pregunté a mis hijos, bueno, ya le voy a contar un poquito lo que son los 10 años. Tengo que traer todos los papeles, pero tengo que tener subvencia bancaria y movimentación mayor a $2,500 dólares en los últimos 6 meses. Ponerle a partir del 1 de julio de 2021 tendría que tener $2,500 dólares. En julio de $2,550 dólares, en septiembre de $2,580 dólares y así. Nunca bajar de $2,500 dólares. Se bajó, ponerle a $2,400 dólares, ya no se le da la vida. Bueno, Catarino, nos hemos venido aquí al parque de Antiguo Cuscatlán. Aquí hemos dejado la combi parqueada. Vamos a ver si nos comemos algún sorbetito de carretón. Vamos a ver si probamos unos ponches que hay por otro lado. Pero bueno, nos vamos a pegar la vuelta. Aquí hemos dejado la combi. Y todavía están las luces de los árboles de Navidad. Vamos a ver si... Creo que mañana dicen que las van a sacar. Así que aquí nos vamos a pegar la vuelta esta noche. Miren qué bonito que está todo iluminado. Y vamos a mostrarles un poquito cómo son los ponches de aquí. Que a mí me encantan. Y vamos a ver si comemos algo. La verdad que ya comimos algo. No venimos con mucha hambre porque sí estaría bueno comerse unas pupusitas de aquí. De Antiguo Cuscatlán. Que ya hemos comido pupusas de aquí. Y la verdad que estaban bien ricas. Pero bueno, vamos a ver si nos metemos por ahí. Que venden unos sorbetes bien ricos. Son como los de carretón, son artesanales. Y por allá, por el otro lado, tenemos los ponches. Y aquí enfrente tenemos un lugar que venden churros españoles. Así que vamos a estar visitando eso también. Y vamos a ver qué cool y qué tal. Ahí viene la Pepe con la gaya. ¡Hola! Vamos a darle... Le decía a la gente que nos vamos a dar... Agarrame una máscara a Kelly. Que mirá, estoy sin máscara. Pero bueno, Catrano, creo que queda mejor y se entiende más cuando uno graba sin la máscara. No hay mucha gente. La otra vez vinimos un domingo y estaba... Era un vergo de gente lo que había aquí. Era mucha gente. Así que vamos a aprovechar a grabar. Que no hay música. Porque el otro día había musiquita. Y vamos a mostrarles. Vamos a dar una entradita ahí al parque. Y a mostrarles un poquito lo que es. ¡Qué bonito! Mirá cuántas luzes. Ah, viste, yo te dije que estaba bonito. Mirá, me gustó ese árbol que de color ahí a la pelotita esa, mirá. Así que vamos a darnos la vuelta, Catarino. Y mostrarles un poquito aquí el parque de Antiguo Gujatlán. Cómo está el movimiento por la noche. Bueno, Catarino, me voy a pegar la vuelta por aquí dentro. En este momento, bueno, en este momento ni nunca se puede entrar con mascotas. Así que vamos a dejar a la gaya. Vamos a dejar aquí a la Kelly también. Y me voy a entrar yo nomás para darle la vuelta ahí. Para que vean cómo están las luces antes que la saquen. Y aquí vamos. Miren, por aquí se entra. Aquí está la Kelly que se va a quedar. Nuestro amigo de Dogtrix. Los chicos que nos dieron la comida para la gaya ahí. Aquí abajo le vamos a poner en el Instagram para que lo sigan y puedan alimentar saludablemente a su mascota. ¡Súper recomendable! Así que me voy a pegar la vuelta yo porque no permite mascota. Ahí los chicos tampoco van a poder entrar porque no permite mascota. Pero bueno, me pego la vuelta y ya vengo. Así que por aquí me voy. ¡Buenas! 38 y medio dice. Pero bueno, podemos entrar igual aquí. Aquí nos van a bañar. Miren. La otra día entré y nos bañaron. Aquí como ven. Con mascarilla. Y no se permite mascota porque hay unas alfombritas en el piso para que no la amen. Pero bueno. Bueno, esta vez no me han bañado. Así que miren. Aquí vamos entrando. Para que se den una idea cómo está todo aquí. Bien iluminadito. Miren qué bonito que está. Y lo que sí llama la atención es este árbol que está en el medio con todo el destello. Miren, Catalino. ¡Qué lindo que se ve todo esto! Todas las personas con máscara. Aquí la Navidad se ha celebrado muy, muy bonito. La verdad que hemos visto bastantes parques iluminados. No lo hemos filmado, pero sí lo hemos visto. Lo fuimos a ver porque no lo hemos colocado en el video. Porque hay mucha música y con el tema de la música uno no puede estar poniéndolo en YouTube. Pero este sí se lo muestro porque no hay música. Y miren qué iluminado y qué bonito que está el ambiente aquí. Un ambiente bien familiar. Unos regalitos aquí. Así que hoy es el último día, Catalino. El que no lo pudo ver, el año que viene lo va a poder venir a ver. Por aquí hay una casita, miren. Para que se vengan a sacar fotos. Este es el antiguo Cuscatlán. Aquí enfrente tenemos comedor y pupusería. Tenemos pupusas 100% de la cuelta. Y por allá está el Don Carretón, me parece. Que es el que quiero ir a conocer. Quiero ir a comer esos heladitos, esos sorbetes. Así que bueno, Catalino. Aquí tenemos unos regalitos, unos presentes. Y por el otro lado tenemos unos renos. Ahí miren, para sacarse la fotito. Que los van a ver, miren. Así que si no vinieron, se lo perdieron. Y solo el año que viene, Catalino. Miren. El que quiera venir a sacarse la fotito aquí puede venir. Hasta mañana van a estar las luces. Así que bueno. Pero esto es lo que más me gustó. La verdad que esto sí está bien bonito. Esto sí que está bonito. Felicitaciones ahí al antiguo. Ahora vamos a ir por acá. Ya nos estamos saliendo. Nos estamos yendo por aquí. Por aquí sale uno. Eso mismo. Por aquí salimos, Catalinos. El domingo fue el día que vine. Y esta calle sí estaba llena de ventas. Teníamos bastantes artesanías. Había cositas para comprar. Había de todo. Había camisetas del Salvador. Todavía hay algunos puestitos. Pero la verdad que el domingo sí estaba interesante. Es que pena que no pudimos grabar. Pero el domingo sí estaba bien interesante porque había de todo. Y aquí está lo que me interesa. Miren. Don Carretón. Sorbete artesanal. En un rato vamos a venir a probarlos. Aquí te venden algunos cactus. Miren. Y aquí están las pupusas de Olocuilta. Si querés pupusas de Olocuilta, o sea, vas a comer las Olocuilta. No venís a Antiguo Bucatlan. Si venís a Antiguo Bucatlan, te vas a comer las pupusas de Antiguo Bucatlan, ¿verdad? Así que no sé. A ver, amigos. Se está sacando fotos con la combi. Miren. Dale. Y bueno, Catarino, esa fue la vuelta por el Parque Iluminado. Espero que le guste. La verdad que está bien bonito, ¿eh? Así que eso fue todo, Catarino. Ahora nos vamos a probar unos helados de Don Carretón. Bueno, vamos entonces. Aquí la Kelly ya está. Buenas. Buenas. Con permiso. La Kelly ya se va a pedir su... Mirá, hay mangoniadas también. Hay mangoniadas. Decíle a Marce que hay mangoniadas, ya que le gusta la mangoniada. Vamos a llevar una mangoniada. Decime vos, ¿de qué gusto vas a querer? Yo voy a querer de maracuyá y de coco. ¿Y usted? Y ahí sí que no sé. Pero bueno, probemos algo diferente. ¿El de Rayan te gusta, Pablo? Ah, ese de Arrayan. Ese mismo. Uno de Rayan. Uno de Rayan nomás. No, solito nomás. El simplecito de Arrayan quiero. Ese mismo voy a querer. Así que, Catarino, aquí estamos. Estamos en un carretón. Sorbetes. Y mirá, nosotros estuvimos... Cerca en sega, cerca en sega. Cerca en sega, cerca en sega. Producción está penada. ¿Nosotros? ¿Producción? Jajajaja. Fíjese que nosotros estuvimos un año y cuatro meses ahí en Antioquus Catalan y nunca habíamos venido acá al centro. Así que pierdas. Nunca vivimos aquí. Así que aquí estamos. Probando todo de una vez. A ver, ¿qué onda? Aquí estamos. ¿Buenas? ¿Cómo estás? Bien. ¿Le podemos filmar? ¿No le molesta? No, no hay problema. Ah, bueno. ¿Me puede contar un poco los sorbetes de aquí? Los sabores son estos. Los que están disponibles. ¿Y son naturales? ¿Ustedes lo hacen? Sí, también son naturales. Ah, viste. Yo les dije que eran naturales, amigos. Ah, estos son los precios. Es sencillo, doble yumbo. Y puede hacerlo como magoniada por 25 centavos más. O sea, por el base de agua. Ah, mira. De Morekele, entonces. Y una pregunta, ¿verdad que el sorbete artesanal se hace con hielito y sal? Eh, la preparación. Ajá. Y la forma como se hace, sí. Mira, ya basado en el sorbete. Qué loco. Así que, vaya. Bueno, pedí entonces. Vamos a hacer uno de, ¿de qué querías? Yo de Arrayán. ¿Un sorbete de Arrayán? ¿En vasito o en barquillo? ¿El barquillo es este? Yo quiero este, el que es doble. ¿Doble? ¿Doble de Arrayán? Doble de Arrayán con que queda rico. Algo diferente. Tamarín, maracuyá, tamarindo, pastilla, melón. Todos los que son, se hagan. Entonces, hágale a su gusto. ¿Y en barquillo o en vasito? En ese que tiene aquí el doble, el barquillo. A mí me gusta el barquillo que es como color rojito, ¿verdad? Sí. Ese. Hagámosle de ese, entonces. Leche condensada. Sí, leche condensada, está bien. Y ese es el que cuesta 1.75. Así es. Bueno. Chulada como dicen aquí. Y pedí una mangoneada a Arrayán con el típico típico. ¿Mangoneada para vos? Sí, gracias, gracias. ¿Mangoneada para el amigo? Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a lo que interesa. Los ponches, mis amigos. ¿Y qué son los ponches? Les voy a dar una pista. Estos son los ponchecitos que nos vamos a tomar. Si alguien nos atiende aquí el ponche. Y aquí está la olla, miren. Así que vamos a ver si nos tomamos unos ponchecitos aquí. ¡Ponche! Ahí viene, ahí viene el ponche. ¡Ponche! O me lo hago yo a mi gusto. Para acá, para los amigos que no saben lo que es el ponche. El ponche es a base de leche, le pongo vainilla, canela y usted coge el corte. ¿Qué más le gusta? Ahí tenés. El mejor es con ron, ¿verdad? Con ron o tequila. A mí me gusta con ron y con canela, ¿verdad que va? Así que bueno, entonces ¿qué será? ¿Un ponche de ron con canela? Uno de esos, por favor. ¿Tiene Baileys, Pablo? Aquí van a encontrar, miren, bonca. ¿Tiene Baileys, no tiene Baileys? ¿Qué te ubico o qué? No, este es ron. ¿Tiene un buen, verdad? Sí. Ajá. Déjenme bien bonito ese muchacho. Bien bonito, dice. A vos que dejaste, no le podés poner un poquito de ron al helado. Gracias. ¿Cuánto le debemos entonces por el ponche? Vos le pagás ahí, Kelly. Aquí estamos amigos, pueden venir aquí al antiguo Buscatlán, en el parque. Aquí van a encontrar en la esquina el ponche de la señorita. Bexayla. ¿Cómo? Bexayla. Ese nombre nunca lo escuché, qué bonito. Así que aquí me la encuentran a la amiga, miren dónde estamos, frente al parque. Para que vengan a probarse unos ricos ponches. Así es, Catalina, y nos estamos dando la vuelta por Antiguo Buscatlán. Miran, ¿quién frente venden? Ah, mirá, el precepto, mirá. Churros españoles, los originales. No sé, churros españoles. Ah, miren, esta parte no la grabé. Aquí está el peser, miren qué bonito que se ve esto aquí. Y miren cuántas ovejas. Allá anda el niño Jesús. Ese era el rebaño de joda. Miren ustedes. Está bien bonito el pesebre, ¿eh? Mirá las muchachitas acá, bien típico. Sí. Bueno, vamos a buscarle el ponche al amigo que está... Vamos a comprar ponche a otro lado ahora. Nos vamos aquí a... Uh, pero cerró, mirá mi hermano, mirá. ¿Cerró? Sí. El ponche era por allá y cerró. Así que mi amigo, te quedaste sin ponche. Bueno, entonces, nada, termina la noche por aquí. Ya hemos probado unos albetitos, hemos probado el ponche. Hemos probado... ¿Qué más probamos aquí? Ya me olvidé, mirá. La mangoniata. La mangoniata que ha probado el amigo. Nosotros hemos probado cosas de aquí en otra oportunidad que hemos comido de aquí. Así que nada, Catarino, mañana nos vamos a los chorros. Espero que podamos entrar sin problema con la gaia. No va a haber problema. Y vamos a ver si que nos toque un día bonito de sol. Porque hoy el día estuvo bastante nublado. Esperemos que mañana haya sol, Catarino, porque el agua de los chorros es helada. Así que, para que no falte coraje para entrar, ¿no? Porque sigue fría el agua, los chorros. Para que no te congelen los frijolitos. Eso. Así que, Catarino, nos vemos mañana y nada, seguimos disfrutando la noche. Saludos. Miren qué fácil que es, Catarino. Así de fácil es esto. ¿Sí? Y un salvador más limpio. ¡Corte! Buen día, Catarino. Otro día aquí en El Salvador. Acabamos de llegar a Santa Tecla. Estamos en el centro de... En el mercado aquí, a una cuadra de la alcaldía. Aquí hay un mercadito donde siempre conseguimos la comida para la gaya más baratita. Entonces, siempre que compramos comidita para otras mascotas también, venimos aquí. Así que ahora estoy... Me di unas 40 vueltas a la plaza para encontrar un parqueo. Así que aquí estoy. Miren dónde estamos. Y aquí enfrente tenemos la plaza. Allá está la alcaldía, en otra cuadra. Y ahora estoy esperando a Kelly, que fue a comprar unas bolsas para los gatitos. Porque nos vamos a los chorros, como les conté ayer. Nos vamos a los chorros. Y ahí hay un montón de gatos, muchos gatitos. Entonces, vamos a llevarle, aprovecharle, llevarle unas bolsitas de comida para que tengan ahí. ¿No, Gaia? Hay que compartir los dulces de la piñata, ¿eh? Muy bien. Y te responde, Gaia. Entonces, ahí estoy esperando a Kelly, que venga con las bolsitas. Y nos vamos para los chorros. Bueno, ahí vino Kelly con las bolsas, amigos. En realidad las trajo aquí el amigo de la agropecuaria. Aquí se va una bolsita para gatos de 8 kilos. 8 kilos para los gatitos de comida. Y esta es de... Son 3 bolsas. Ajá, 3 bolsas de 8 kilos. 7 kilos y medio. Aquí se va otra. Y otra de 7 kilos y medio también para los gatitos, mis amigos. Aquí las pueden ver. Así que gracias a todos los que colaboraron con eso también. Así que bueno, vamos para los chorros. Catarinos, estamos entrando acá a los chorros. Está súper bonito. Vamos a conocer esa preciosidad acá del pulgarcito. Con lo que veo hay bastante gente, ¿eh? Visita parísima. Estamos ahorita en verano. Acá. Buenas. Sí, ahí la pongo. Muchas gracias. Ahora vamos a parquear la Catarina. Ahora vamos a disfrutar y después vamos pues a averiguar qué, qué babosada está pasando. Estamos en los chorros, mis hermanos. Bueno, Catarinos, ya estamos parqueados aquí en los chorros. Miren, está topado esto. Así que ahora estoy esperando que venga Kelly porque nos acaban de decir que no se puede entrar con mascotas. Y bueno, la semana pasada nos parqueamos aquí y preguntamos especialmente si se podía entrar mascota. Y nos dijeron que sí, por eso vinimos, ¿va? Entonces ahora nos llevamos la sorpresa de que no permiten mascotas. Así que ahí estamos esperando a Kelly que venga y que nos cuente un poco cómo está la situación, si nos van a dejar entrar o no. Así que bueno, miren, aquí está ya la comidita de los gatos. Son bastantes kilos que vienen por aquí. Pero bueno, primero vamos a esperar de que nos dejen entrar porque también queremos conocer los chorros, no solamente traer la comida de los gatitos. Pero bueno, qué pena, ¿no? El otro día en el en vivo habíamos contado que sí se podía mascotas aquí porque realmente el día que fuimos a Los Almendros, allá por Los Cobas, nos pasamos por aquí y nos parqueamos en la entrada y nos vinimos a preguntar especialmente eso, ¿no? Si se permitían mascotas aquí dentro. Y la respuesta fue que sí, que no había ningún problema, solo que haya gatitos, que no solo para que si es un perro que no le gustan los gatos, que sepamos que hay gatitos aquí. Pero en ningún momento nos dijeron que no, entonces por eso vinimos y por eso contamos en el en vivo que sí permiten mascotas. Así que vamos a ver, vamos a esperar a Kelly aquí que venga, a ver qué nos dice. Y esperemos que sí porque si no me voy a ir bien enojado. Bueno, Catarina, yo fui ahí, pregunté a la administración, me dijeron que no está permitido mascota, de hecho tiene un cartel ahí. El chustoso es que venimos hace dos semanas y preguntamos y nos dijeron que sí se podía. Entonces nos preparamos para venir justamente hoy, compramos comida para regalar acá a los gatitos y llegamos acá y puertas cerradas para nosotros. Entonces fui y hablé con la muchacha que le queríamos hacer como un video acá por YouTube, mostrar lo que es los chorros para la gente de afuera que quieran visitar y todo. Y como que no nos dejamos entrar con la gaya, después no querían cobrar ahí los 7 dólares, pero solo podemos filmar y irnos, no podemos estar ahí como disfrutando. Ni siquiera podemos entrar a las piscinas, o sea, le dijeron pueden pagar, pueden filmar y váyanse, no pueden quedarse. Háganme publicidad gratis, paguen y váyanse. La verdad que horrible, no me gustó, ya no me cayó bien este lugar. ¿Y qué hacemos entonces? Vamos a ver qué hizo la jefa, porque le fui a preguntar a la jefa y vamos a ver si nos deja mostrar un poquito. Y si no, pues vamos a otro lugar y le damos la comida igual a los gatos, porque los gatitos no tienen culpa, ¿verdad? Así que una vez más nos jodemos por una persona que trabaja en el lugar y no sabe cómo son y ni funcionan las cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar unos minutos más a ver qué pasa. Bueno, Catarín, nos estamos yendo a guardar las cositas acá. Le vamos a dar los alimentos a un otro abrigo de gatito que está necesitado también, porque acá le contamos de las cositas y ni bola. Le queríamos regalar a los gatitos, pero ni bola, entonces vamos a regalar un otro abrigo que está ahí por mexicanos. Y bueno, no nos dieron respuesta, acá no podemos entrar con Gaya, así que nos vamos. Una pena, porque queríamos conocer y mostrar los chorros ahí para otros países, también para la gente que está afuera. Y ni modo, vámonos. Acá estamos mandando las comiditas de gato para el abrigo Pérez. Ahí, Catarín, nos van las tres paquetitos ahí de comida para gato. Ahí va para el abrigo Pérez, lo vamos a dejar acá abajo en la descripción, también quien quiera ayudar. ¿Cuántos gatitos son ahí en total? Hola. ¿Cuántos gatitos son ahí en el abrigo? Como 75, ¿verdad? No me han dicho, yo la verdad solo... ¿Solo hace el delivery? No, la verdad no tengo idea. Ah, pero creo que la muchacha me dijo que era como unos 75 ahí. Sí, son varios. Sí que son varios, sí, pero la cantidad sí más fea. Bien. Es que siempre se multiplican, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está, Catarín. Ahí va para los gatitos, 25 kilos. Ahí fueron 25 kilos de comida para los gatitos. Salió 13 dólares cada paquete. Y nosotros salieron 39 dólares en el total. 20 fue de la donación de Super Chat ahí que nos dieron. Y el otro 19 fue de nuestra parte. Así que vamos a ver si esta semana conseguimos comprar más alimento porque no tenía más. Ahí donde fuimos, fuimos a la parte, un poco tenía. Y si conseguimos más cositas, vamos a hacer un nuevo envío la otra semana también para ellos. Porque ahí es un abrigo, la verdad, que no está tan conocido. Tienen como un montón de gatitos y necesitan ayuda. Así que si ustedes también quieren colaborar con ellos, les vamos a dejar acá el WhatsApp acá abajo. o no escriben a nosotros también con mucho gusto ahí, pues lo ayudamos. Aprovechando, también les queremos mostrar que andamos trabajando acá un poquito. Mira. Porque la vida no es solo vaguear por ahí. Hay que pagar las cuentas también. Las cuentas no se pagan solas. Así que trabajando un poquito. Pablo hizo un montón de agendas acá, mira. Acá tenemos una de Torogos. Hay libélula. Qué más hay acá de gatito, perrito. Ah, mira, esa que buena. Y esa la hacemos toda mano ahí como pueden ver, Pablo trabajando. Y ni me escucha porque ando escuchando música, pero hay todo artesanado acá. Así que yo ando trabajando ahí adentro. Está un desbergue ahora. Y la peperecha. Es así que disfruta, mira. Anda dormiendo la sinvergüenza. La vaga, mira. Ahí es la habitación de Gaia. Para quien nos pregunta dónde duerme la Gaia, que mucha gente nos pregunta. Este sillón, este banco, pues le damos vuelta y cuando estamos mucho tiempo parados en un lugar, el banco queda para acá. Y cuando vamos a manejar, el banco se queda normal y la Gaia duerme tanto acá, como se nota acá la cantidad de pelo. O si no, duerme ahí abajo con una almohadita. Mira. A principio del viaje, como que a veces nos despertamos y estamos ahogadas la combi o con olor a gasolina. Y pensamos, pucha, ¿qué está pasando, verdad? Es que la Gaia acostaba la cabeza acá en el acelerador. Entonces, ahogaba la combi o dejaba como entupido de gasolina. Pero ahorita ya le ponen la cabecita ahí atrás, mira. Gato, gato, gato. Hola. Y ahí anda la perezosa. Así que ahora voy a hacer un cafecito. Que siempre es hora de café, siempre bienvenido. Y después vamos a seguir trabajando porque, como le dije, hay cuenta que pagar. Así que, ¡Halú! ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete!